Últimas noticias, aquí en El Informante. Luego de realizar la denuncia de lo sucedido, personal policial de la comisaría seccional Quinta se hizo presente en el lugar y recolectó evidencias del hecho, iniciándose la causa judicial. La investigación continúa y hasta el momento no hay detenidos. Estas fueron las noticias del informante.